Buenos días, hoy veremos el ensayo topográfico de viabilidad por tetrasolio. Este test está desarrollado para determinar de manera rápida la viabilidad de las semillas, lo que permite estimar su poder germinativo y por ende el destino que se le dará a la misma. El investigador Moore en 1985 declaró, el éxito del test de tetrasolio es resultado de la conquista de varias etapas en la historia de la investigación en tecnología de semillas y de la obtención de nuevos conocimientos sobre la vida de las semillas. ¿Cuáles son los objetivos del test de tetrasolio según ISTA? Determinar en forma rápida la viabilidad de semillas que germinan normalmente con lentitud y o que presentan dormición. Un caso de estos es el sencruciliaris, más conocido como baffelgras, que presenta dormición y que el periodo de germinación dura 28 días. También determinar la viabilidad de una muestra de trabajo o de semillas individuales, en el caso de muestras específicas, que al final del ensayo de germinación revelen un alto porcentaje de semillas latentes o con presencia de dormición. O sea, una vez que terminó el ensayo de germinación, tenemos semillas frescas que debemos determinar si están viables o no viables, o sea, vivas o muertas. El listado de especies está en el capítulo 6, la tabla A, la parte 1 y 2. La parte 1 para semillas agrícolas y hortícolas y la parte 2 para árboles y arbustos. ¿Cuál es la utilidad del test? Aceptar o rechazar lotes de semillas. Antes de comprar. Antes de acondicionar o procesar, ya que no gastaríamos insumos o maquinarias y horas hombres en limpiar un material que no es viable. Antes de almacenar. Antes de despachar mercadería para saber si cumple con los estándares comerciales. Y antes de mezclar dos o más lotes de semillas. El test es muy útil para diagnosticar las causas que deterioran las semillas. Por ejemplo, los problemas de cosecha y de manejo, de humedad, de hidratación y deshidratación de las semillas en planta madre, de secado, podemos hacer referencia al sobresecado cuando tenemos que reducir el porcentaje de humedad de las semillas, daños por insectos como son las chinches y de hongos patógenos que afectan al ciclo de cultivo, de almacenamiento y también de lesiones mecánicas de distinto origen, ya sea producidas durante la cosecha o durante el procesamiento de las semillas. ¿Cuál es el principio del test? Una reacción bioquímica donde participan las enzimas deshidrogenasas. Estas enzimas están presentes en las células vivas. Se utiliza una solución de cloruro 2,3,5-trifenil de tetrasolio, el cual es incoloro, soluble y difusible, y que en presencia de hidrógeno se reduce y cambia a un estado llamado formazán. El formazán es rojo o rosado, es insoluble y no difusible. Este cambio de coloración en las células vivas permite separar los tejidos que están vivos y respirando de los que están muertos sin actividades respiratorias en las células de las semillas. Entonces, mediante esta reacción bioquímica, se puede determinar qué semilla se encuentra viva y cuáles están muertas. Para una correcta evaluación, tenemos que conocer las estructuras de una semilla, en este caso de una semilla de maíz monocotiledonia. Podemos observar una plántula y un esquema de una semilla. Tenemos que ser capaces de observar en una semilla las estructuras de una plántula. Así podemos observar el coleoptile, la región del coleoptile, la plúmula u hojas primarias, la región de la radícula y de la protección de esas raíces que es la coleorriza. En el caso de las monocotiledonias, tenemos una región central muy importante que sería la región del mesocótilo, donde están los primordios radicales. Y, en el caso de las monocotiledonias, un único cotiledón es una estructura enzimática llamada escutelo. Toda esta estructura es el embrión de la semilla de maíz y todo esto puede tener y ser viable en un té de tetrasolio. En cambio, la región del endosperma es tejido 3N, es tejido muerto y, por lo tanto, se va a mantener blanquecina. Para el caso de las dicotiledonias, tenemos a la izquierda un esquema de una semilla y a la derecha la plántula que va a originar. La semilla dicotiledonia tiene dos cotiledones y se puede observar una pequeña plúmula de mayor o menor tamaño, un pequeño eje que es el epicótilo que va a elevar a las hojas hacia la superficie del suelo, un eje radícula hipocótilo que es muy importante y el tegumento que protege a la semilla. En este té, entonces, prueba bioquímica, vamos a usar el tetrasolio como un indicador de la actividad enzimática de las células vivas. No solamente va a ser la coloración rosada o rojiza y blanca, sino que va a ser la ubicación, tamaño y profundidad de las zonas necróticas lo que van a determinar la viabilidad de la semilla. Aquí podemos observar una semilla de girasol completamente tenida. Aquí podemos observar otra semilla de girasol con algunas zonas necróticas. Se perciben blancas. Los dos cotiledones, el primero blanquecino y el posterior se ve un poquito más rosado y el eje radícula hipocótilo para el caso de esta dicotiledonia. En esta imagen es un detalle de una foto de maíz donde podemos observar el escutelo con algunas zonas necróticas y la parte también del embrión donde tendríamos el colooptile, las hojas primarias, la región del mesocótilo, la radícula y la coleorriza. Viendo este tipo de semillas monocotiledonia o este caso en las dicotiledonias, con el conocimiento de las semillas que tenemos, tenemos que decir o estimar si esta semilla va a ser viable o no viable, teniendo en cuenta que las semillas viables van a ser aquellas semillas capaces de producir o desarrollar plántulas normales en un test de germinación. factores que afectan el ensayo de viabilidad el pH de la solución debe encontrarse en un rango de 6,5 a 7 para conseguir un teñido normal. Podemos medir el pH con un pHímetro de digital o de cinta. La temperatura de tensión debe estar entre los 15 y los 45 grados teniendo en cuenta que un aumento de 5 grados centígrados en el ensayo va a reducir a la mitad el tiempo de la tensión. Las temperaturas que están indicadas por ISTA en las tablas son de 30 grados. También tener en cuenta que la luz afecta los resultados ya que el tetrasolio es fotosensible por lo tanto el ensayo debe conducirse a la oscuridad. Generalmente la solución se debe conservar en frasco oscuro de color caramelo en la heladera. Muestra de trabajo vamos a realizar cuatro repeticiones de 100 semillas de la fracción de semilla pura y representativa de la muestra remitida. También podemos usar aquellas semillas que han quedado frescas al final del ensayo de germinación cuando el porcentaje supera el 5% o más. Recordemos que en un análisis de germinación las cinco categorías que tenemos son plántulas normales plántulas anormales semillas duras semillas frescas y semillas muertas. La metodología del ensayo va a transcurrir en cuatro etapas que van a depender de la especie con la cual estemos trabajando. Vamos a tener un acondicionamiento de la semilla una preparación para el teñido el teñido propiamente dicho de las semillas y la evaluación. El acondicionamiento de las semillas tenemos que tener en cuenta que las semillas deben quedar totalmente embebidas en agua. ¿Para qué? Para reblandecer las cubiertas seminales promover la actividad enzimática de las semillas recordamos que las semillas tienen que estar respirando facilitar los cortes incisiones o perforaciones que deberíamos hacer. Podemos hacerlo con papel húmedo y dentro de bolsa plástica a este humedecimiento puede ser entre papel o sobre papel húmedo y también algunos casos como por ejemplo la soja que se hace dentro de rollos de papel húmedo para brindar mayor humedad a las semillas. Especies como maíz sorgo avena trigo y cebada se pueden sumergir las semillas directamente en agua ahí se ven en esos frascos cuatro repeticiones de cien semillas de sorgo sumergidas y también sin acondicionamiento especies que se pueden colocar directamente entre tersolio ¿Cuál es el ejemplo? Semillas frescas que no germinaron luego de finalizado el ensayo de germinación. Preparación para el tignido en algunas especies como el leantus en el caso del girasol se debe eliminar el pericarpio por ser impermeable y duro además de quitar las membranas tegumentarias de las que envuelven a la semilla. En el caso del maíz y del trigo se hace un corte longitudinal incompleto justo por el medio del embrión dejando unida una parte del endosperma. el mijo recomienda en las reglas listas un corte oblicuo y para pastos y avena se pueden utilizar un corte transversal por encima del embrión corte distal por el endosperma sin tocar el embrión y punciones en la región del endosperma. Entonces como dijimos en el girasol tenemos que eliminar el pericarpio ya que es grueso e impermeable y también se van a retirar aquellas delgadas membranas adheridas a los cotiledones. No vamos a preparar para la tinción la soja porque directamente luego del humedecimiento se pueden colocar en tetrasolio para su tinción excepto algunas semillas duras de leguminosas que necesitaremos hacer algún corte o alguna incisión para romper esa dureza para que el tetrasolio pueda ingresar. Otros métodos son la incisión transversal como en agrostis y poa incisión del endosperma en arroz y corte longitudinal a lo largo del embrión en apiáceas y coníferas. En esta zona se hace el corte justo al lado del embrión teñido de la semilla para hacer el teñido vamos a usar el reactivo que era la sal de cloruro o bromuro de tetrasolio vamos a preparar una solución del 0,1 al 1% la concentración del 1% es la que recomienda ISTA en las tablas de tetrasolio aunque se pueden utilizar también 0,1 o 0,5 que va a dar tinciones un poco más graduales más parejas y muchas veces esas tinciones graduales nos permiten observar daños en las semillas vamos a conservar el tetrasolio en heladera y en frascos de color caramelo para evitar la exposición a la luz 1 2 2 4 7 8 8 9 10 20 20 Gracias por ver el video.